Tenemos por primera vez a una invitada que llevas el nombre de Carla. Y Carla tiene un negocio, como ven, un pastel rico. Carla, bienvenida. Y bueno, tu negocio se llama Carla Detalles. Carla Detalles es el nombre de mi negocio. Oye, ¿cómo empezaste con este oficio, haciendo pasteles tan ricos? Con este oficio empecé más de 10 años por un problema físico que tuve y el doctor me sugirió a raíz del estrés que ocasionó que mi esposo perdiera su trabajo de un día para otro, literal. Empezamos con algo que me gustara. Y empecé a estudiar, tomé clases y de ahí a raíz de esas clases me empezaron a invitar a que fuera y participara ya como maestra. Entonces desde ese día empecé con esa vocación de hacer pasteles, dar clases. Y estoy muy contenta, gracias a Dios, por eso que él ha hecho. Y qué otros servicios estás ofreciendo, porque no solamente es haciendo pasteles para los cumpleaños, bodas, divorcios, ya todo, ¿no? Sí, ahorita ya se usa de todo. Se usa de todo. Sí, hacemos aparte de eso mesa de dulces, tenemos el servicio de mesa de dulces, tenemos todos los pasteles que podamos hacer para cualquier evento, boda, quinceañera, también damos clases. Y en esas clases yo les pido a mis alumnos que vayan, que empiecen con esa labor que es muy noble. Es algo que puedes hacer desde tu casa, no importa tu estatus social, tu estatus de migración, tu estatus de ninguna forma, porque eso puedes hacerlo en tu tiempo libre si tienes, si eres mamá soltera, si eres mamá con hijos, esposo, trabajo extra. Te sirve como una motivación para salir adelante, aparte de que te da una compensación económica, obvio, ¿no? Pero sobre todo eso, que tú te puedas sentir útil haciendo algo desde casa, sin tener que descuidar a tu familia, tus labores, o simplemente a ti misma, hacer algo, porque es una extensión de ti, hacer algo de ti que va hacia los demás. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero felicidades porque pues ese es un gran talento también.